Mientras mi canción apunta de pistola Tiene menos fuerza que una pepsicola Ya está más que lista para la acrobacia Espero no haya que lamentar desgracias Mientras mi canción con traumas infantiles Suele darse justo en el talón de Aquiles Nadie la endereza, va pegando tumbos Gira pero nunca cambiará de rumbo Mientras la música que suena es un bulo Mientras, pero hace que se te mueva el culo Mientras, no sé cómo el cerebro aún te riega Mientras, cuidado que al final se te pega Mientras sí, mientras no y entre tanto follón Tú estás a la espera, yo estoy actuando Piensas que no puede hacerse mucho mejor Y se te va la vida, de momento ando Como si la cosa no fuera contigo Por más que te invito no bailas conmigo La canción placebo que no queda impune Mi canción al aire libre de autotune Mientras, mientras mi canción con problemas sociales No se la descarga mentes coloquiales Siempre tiene algo que parte la crisma Todas se parecen, ella no es la misma Mientras, para la tele no es efectista Mientras, para radios ya se pasa de lista Mientras, acepto cual hit superventa Mientras, cuidado que me salen las cuentas Mientras, mientras sí, mientras no y entre tanto follón Tú estás a la espera, yo estoy actuando Piensas que no puede hacerse mucho mejor Y se te va la vida, de momento ando Se te va la vida, de momento ando Mientras, se te va la vida, de momento ando Mientras, el algoritmo se desespera Mientras, las últimas serán las primeras Mientras, según la suciedad de consumo Mientras, si vendes porque compras el humo Mientras, puede que me sobrara esta frase Mientras, pero esto es mandanguita con clase Mientras, el mundo nunca estuvo más cuerdo Mientras, que la canción que ya no recuerdo Mientras, la música que suena es un bulo Mientras, pero hace que se te mueva el culo Mientras, no sé cómo el cerebro te riega Mientras, cuidado que al final se te pega Son pompitas de jabón, hijo Que explotan y cuando caiga al suelo ni moja el suelo